Me etiquetaron en este video preguntando por el contexto, y lo que estamos observando es como esta persona le está quitando un parásito nematomorfo a la pobre mantis. Probablemente se trata de Spinocordodes telini. Las larvas se desarrollan dentro de los insectos. Estos gusanos son capaces de modificar el comportamiento del huésped, y una vez que el gusano crece, provoca que el insecto salte al agua y se ahogue. De esta manera, el gusanito abandona el cuerpo del bicho, donde vivirá su etapa adulta y se reproducirá. Fin Fin